Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una... ¡Qué impacto! La pelota le quedó servida. ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Golazo! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! Ventaja y pasa a jugar de otra manera. Aminola la intensidad, pierde cierta ambición. Y el rival, por supuesto, lo aprovecha. El arquero había tapado muy bien el primer remate, pero no pudo hacer nada con el rebote. Intuyó que el arquero podía complicarse solo y al final tuvo su premio. La pelota que el rival le dio una mano enorme. En cuanto hicieron el gol, sacaron el pie del acelerador. ¡Gol, gol, 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 gol ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Así va! ¡Le da desde ahí! ¡Gol! 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 ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! Saca el hombre del momento Kimmich Prefiere no arriesgar Pujol Este es Saca Mucha precisión Ahora con esos pases Llega justo para interceptar Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria Saca la tira lejos de su campo Kimmich distribuye por el costado derecho Messi hace una corrida bárbara por la derecha Cuidado con esto ¡Epa! Con todo Vio el desmarque ¡Atención! Está solo Messi Sigue avanzando a pesar de la marca ¡Gran jugada! ¡Bieira! ¡Buena chance para la contra! Traba abajo y se queda con la pelota Una tibieza Una tibieza imperdonable Cuando estás lanzado de contragolpe Tenés que resolver con decisión Hizo todo lo contrario Le bien y corta el pase Sí Excelente anticipo Todo abajo acaba de salvar a su equipo Pedri La juega hacia adelante Benzema Busca el entrador por afuera con ese pilotazo Trata de alejar el peligro con el despeje Así es imposible elaborar una jugada para llevar peligro Necesitan mejorar muchísimo la precisión de los pases ¡Abre el juego! Y lateraliza el ataque ¡Gran oportunidad! ¡Gol! 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 ¡Que explote la garganta! ¡Que explote el corazón! ¡El autor de un golazo! ¡Para esto te trajeron! ¡Campeón! ¡Aquí está! ¡Aquí estamos! ¡El autor del lobby! Una demostración de habilidad, de estrés y de precisión ¡Impresionante!